Lleva al siguiente nivel el Home Office y clases virtuales con el auricular BlackWire de Poly. Este auricular, además de la sencilla conexión, ajuste y confort, te permite una gestión inteligente de llamada mediante su amplificador, aun en llamadas en herramientas de colaboración. La calidad de voz del micrófono brindan una grata experiencia de comunicación. Disfruta de contenidos multimedia y de comunicación productiva mediante la cancelación de ruido. El SoundWarp ofrece protección a los oídos al reproducir sonidos ya que establece un límite de decibeles evitando daño al usuario. Todos estos beneficios del auricular BlackWire hacen de esta serie una solución ideal para lograr una comunicación efectiva y a un muy bajo costo.